Hola, muy buenas tardes. Soy Jordi Dalmau, cofundador de Kombucha y hoy vamos a pasar un rato muy especial porque tenemos una invitada muy especial que es Marina Rivas, que supongo que muchos ya la conocéis y hoy nos va a hablar de Keto, de Keto Mediterránea. Primero empezaremos por Keto y luego seguiremos que nos cuente qué es esto de la Keto Mediterránea. Con Marina ya hace unos cuantos años que nos conocemos, coincidimos en el primer Como Como Festival por allá en el 2016, que ella estaba en un proyecto muy chulo que se llamaba o se llama Mezcayetuga y con el paso del tiempo pues hemos ido coincidiendo y hemos ido evolucionando y tenemos muchas cosas en común y hemos llegado a conclusiones básicamente por el tema de la alimentación y por el tema de la salud. Y ya hacía días que estábamos hablando con Marina a ver cuándo nos podía contar en este mundo que está metida y hoy va a ser la ocasión. A ver si Marina ya la tenemos por aquí y le damos paso para que entre en directo y hacer entre todos todas las dudas, que nos resuelvan todas las dudas que tenemos de la Keto, que se habla mucho y no sabemos si... ¡Ah! Ya está aquí Marina. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Muy bien! ¿Cómo estáis? Bueno. Vamos a Ibiza. Hoy tenemos una invitada en Ibiza, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Bien. Pues te estaba presentando porque ya hace unos cuantos años que nos conocemos, ¿no? Sí. Y digamos que hemos ido por caminos bastante paralelos, ¿no? Yo creo que sí, porque cuando nos conocimos... Yo no sé vosotros en qué momento estáis, pero nosotros estábamos en un momento súper distinto del que estamos ahora y en realidad es súper chulo porque ha habido como una evolución, una adquisición de nuevos conocimientos, una nueva experiencia, ¿no? Que, bueno, ahora iré contando un poco más, pero sí, creo que más o menos hemos llegado casi casi al mismo punto y es curioso porque es al final una cuestión de salud primordial. Sí, sí, la salud nos ha llevado por estos caminos, ¿no? Porque si no, no estaríamos ahora hablando de esto. Exacto, pues sí, sí. Pues si nada, solo tenemos una hora y el tema da para mucho. Y... Keto. ¿Qué es la Keto? Esto es el nuevo invento del estilo, del milenio, porque ahora todo es Keto y todo el mundo habla de Keto. ¿No esto qué? ¿Nos lo tenemos que tomar como una moda o qué es? A ver, la dieta cetogénica realmente apareció ya hace muchísimos años y de hecho la dieta cetogénica como tal, como la conocemos hoy en día, fue una herramienta terapéutica, fue un tratamiento para las personas, sobre todo los niños que padecían epilepsia refractaria y que no respondían al tratamiento convencional, que es el farmacológico, por así decirlo. Entonces, bueno, pues se empezó a ver que estos niños, estas personas que padecían epilepsia respondían muy bien a la dieta cetogénica, es decir, eran capaces de funcionar mucho mejor con cetonas y evitar sobre todo las famosas crisis epilépticas que, bueno, que son peligrosísimas y que en muchos casos, pues como te comentaba, no respondían al tratamiento convencional. Entonces, bueno, quedó un poco ahí, ¿no?, como tratamiento para esas personas con esta enfermedad, pero lo cierto es que en los últimos 10 años, porque realmente hasta hace 4 días, como tú decías, nadie hablaba de dieta cetogénica, ¿no?, ha habido como un boom, porque al igual que se utilizó de forma terapéutica para tratar la epilepsia, se está viendo que es una herramienta también muy interesante para otros tipos de patología. Y no solo para perder peso, que ese es uno de los problemas que veo yo con la locura keto, que parece que es solo para perder peso, pero lo cierto es que la aplicación terapéutica de la dieta cetogénica tiene cada vez más evidencia. Entonces, estamos hablando de un tratamiento complementario, por ejemplo, al tratamiento convencional del cáncer, ¿vale? Funciona muy bien en determinados tipos de cáncer. Después funciona muy bien en personas con diabetes tipo 2. Mi marido, por ejemplo, es diabético tipo 1 y podría decir que la keto lo ha salvado en el sentido de que no tiene que depender constantemente de inyectarse insulina exógena para poder vivir, ¿no? Entonces, hay un boom ahora muy bestia con la dieta cetogénica, pero bueno, aparte de que fue una dieta que se planteó inicialmente como dieta para tratar la epilepsia, lo cierto es que el ser humano evolutivamente ha pasado periodos largos de su existencia en cetosis y es muy habitual. Antes de seguir con el tema de la keto, para que la gente que no está metida en el tema, ¿qué se come? Cuando tú para seguir, digamos, la dieta keto y también si se puede llamar dieta keto, ¿no? Porque a mí siempre hablar con dieta delante siempre me molesta, ¿no? Ya, ya. Atemporal, ¿no? Esto lo hago, me entra el bikini y ya está, ya me olvido y vuelvo a la de antes, ¿no? Entonces, ¿la keto qué? ¿En qué consiste así en grandes bloques? La keto no deja de ser, al fin y al cabo, una dieta muy baja en carbohidratos. O sea, la gente dice, es una dieta muy alta en grasas. Bueno, claro, es que es muy alta en grasa porque el momento en que bajan los carbohidratos, como no subas un poco las grasas y un poquito las proteínas, no va a funcionar. Entonces, estamos hablando de consumir aproximadamente entre 20 y 50 gramos de carbohidratos al día, ¿vale? Eso es poco, o sea, es poco. Esto es el café con leche de la mañana, ¿no? O sea, si tú te comes para desayunar un café con leche y, ¿qué te voy a decir? Una tostada, ya no es keto. Vale, ya has perdido un día, ya. Exacto, al día siguiente puedes aprobarlo. El tema entonces sería eso, mantener una dieta muy baja en carbohidratos. ¿Cómo se consigue eso principalmente? Pues eliminando ciertos grupos de alimentos. Sí que es cierto que normalmente se dice que en la dieta Z no se consumen cereales, no se consumen legumbres, no se consumen frutas. No es tanto que estés eliminando estos grupos de alimentos, sino que realmente lo que no puedes hacer es pasar esos 20, entre 20 y 50 gramos de carbohidratos al día. Entonces, claro, es absurdo gastar esos carbohidratos comiendo pan en vez de estar comiendo otros alimentos más densos nutricionalmente con los que también vas a llegar a esos 20 y 50 gramos de carbohidratos al día. Es relativamente fácil en una dieta cetogénica pasarse de los carbohidratos diarios porque estamos acostumbrados a consumir una cantidad de carbohidratos tan brutal que al inicio tendremos un poco de síndrome de abstinencia. Pero entonces todo esto que nos han contado, ¿no? Y a veces cuando vemos a los deportistas que horas antes de un partido de fútbol se comen no sé cuántos kilos de espaguetis y que tienen que comer muchos carbohidratos porque si no, no tienen energía para afrontar el partido o que los niños necesitan comerse un bocadillo antes de salir de casa para poder durar todo el día y rendir en el colegio. Entonces, ¿ahí nos han engañado? Nos han engañado. ¿Nos hemos equivocado? Sí, lo hemos hecho un poco mal en este sentido. Y bueno, es que hubo como un miedo muy bestia a las grasas, sobre todo en los años también 70-80 que es cuando aparecieron los famosos productos light y bueno, fue porque se empezó a ver que todo parte del famoso estudio de los siete países de Ancel Keys en los que evaluaba el riesgo cardiovascular de los habitantes de diferentes países del mundo y nada, él dijo que a más consumo, por ejemplo, de grasas saturadas más riesgo, que los países que más grasas consumían eran los que más enfermedad cardiovascular tenían y no nos dimos cuenta hasta muchos años después de que Ancel Keys lo que hizo fue coger los datos que le interesaban y ocultar los datos de otros países con un elevado consumo de alimentos como, por ejemplo, el queso, la nata, las mantequillas porque como no le van bien para sostener su teoría pues no los puso en el estudio, ¿no? Eso me suena muy de moda coger los datos que me interesan Exacto, hizo lo que se llama hoy en día cherry picking, ¿no? Es como, bueno, yo cojo lo que me interesa y ya si eso os apañáis ¿Y qué pasó? Pues que claro, a la industria sobre todo de los cereales y a la industria azucarera le vino de maravilla este argumento porque se hundieron las ventas, por ejemplo, de lácteos enteros y de mantequillas que era el elemento en Estados Unidos con el que todas las amas de casa cocinaban con mantequilla, con la grasa de cerdo todas estas cosas y aparecieron las famosas margarinas los aceites vegetales refinados Todos los light Todos los productos light que claro, cuando tú a un alimento le quitas la grasa no sabe a nada ni sacia no tiene ningún sentido Entonces, ¿qué hace la industria? Aprovecha eso para meter azúcar a mansalva Entonces tenemos productos muy bajos en grasa muy ricos en carbohidratos y curiosamente en vez de mejorar supuestamente la salud cardiovascular de las personas aquello empieza a empeorar pero por momentos y hasta aquí hemos llegado hoy en día o sea, realmente la salud cardiovascular deja bastante que desear los primeros alimentos que se retiran en una dieta de una persona que presenta eso también lo pongo entre comillas porque tendremos que ver que una persona tenga colesterol ¿vale? ¿qué entendemos por tener colesterol? Entonces retiramos todos estos alimentos pero tenemos una barra libre para tomar unas tostadas de pan bimbo para desayunar con mermelada dietética Es que es totalmente absurdo nuestra naturaleza humana no entiende qué estamos haciendo con nuestro cuerpo y con la comida ¿Y entonces en algún momento de la historia hemos sido keto? Más que en momentos de la historia en periodos muy concretos por ejemplo hay una restricción de alimentos que es bastante común por ejemplo durante los meses de frío durante el invierno si nos vamos a nuestros antepasados a los cazadores-recolectores los habitantes del paleolítico que eran prácticamente igual que nosotros compartimos con ellos nuestro ADN pues pasaban periodos primero de restricción calórica porque había muy pocos alimentos disponibles pero aparte estaban en cetosis porque primero prácticamente no comían y después comían de lo que había vegetales durante los meses de frío si te vas a la estepa siberiana o lo que sea no hay ahí no crece nada de hecho un ejemplo muy claro que tenemos en la actualidad de población que todavía vive de forma ancestral son los inuit ¿vale? los esquimales y llevan una dieta que es en el 99% grasa saturada no saben ¿cómo cumplen lo de las 5 piezas de fruta al día? ¿tú piensa que los nutricionistas se están volviendo locos? porque no entienden cómo puede ser que estén vivos entonces ¿qué pasa? primero es verdad que ha habido adaptaciones genéticas están adaptados a comer prácticamente grasa de foca a diario pero ¿qué pasa? que su estilo de vida es un estilo de vida ancestral comen mucha grasa mucha carne no conocen las enfermedades cardiovasculares no conocen el cáncer no conocen las enfermedades autoinmunes y además se pasan el día realizando actividad física están en movimiento constante ¿vale? entonces ahí ese tipo de alimentación ancestral de acuerdo con su ADN no les está afectando para nada pero en cambio aquí estamos recomendando consumir pan en todas las comidas y tenemos una base de la pirámide toda la base es básicamente carbohidratos ¿no? totalmente y además ahora se empieza a hablar del carbohidrato integral no sé o sea el carbohidrato al final es carbohidrato y creo que también es interesante que valoremos el origen de ese carbohidrato para mí no tiene nada que ver desde luego unos espaguetis con una patata o un boniato y esto también lo quiero dejar muy claro porque el movimiento keto demoniza mucho este tipo de alimentos ¿vale? lo cierto es que bueno todos todo lo que sea carbohidrato ¿no? pero pero claro yo creo que hay una diferencia muy grande entre consumir una patata un plátano o un boniato a consumir platos de espaguetis como si no hubiera mañana y a comer pan bimbo o madalena ¿vale? o sea nuestro cuerpo reconoce los tubérculos las frutas de hecho igual que los inuit llevan una dieta muy rica en grasas como te comentaba después hay tribus de otras poblaciones que llevan dietas muy ricas en carbohidratos de un 80-90% de carbohidratos y tampoco tienen una enfermedad ¿cómo es eso posible? pues porque llevan un estilo de vida ancestral porque se levantan con la luz del sol porque no tienen estrés porque no hay contaminación porque no tienen coches porque se pasan el día en movimiento porque quien quiere comer se tiene que mover ¿vale? que esa es otra de las claves de la salud es decir creo que la dieta cetogénica es una herramienta maravillosa que se puede usar en momentos concretos incluso hay personas que la alargan bueno pues eso resumiendo que creo que no todos los carbohidratos pueden ir en el mismo saco que tenemos que ser cautos también con el mensaje que se transmite con el tema de la keto vale y Marina y esto es algo sostenible en el tiempo ¿podemos estar comiendo grasas y proteínas? sí sí que se puede tenemos muy pocos estudios porque estamos hablando de estudios que son claro son estudios de muchos años y como te comentaba realmente de la dieta cetogénica se está empezando a hablar ahora ahora están empezando a salir un montón de papers sobre el tema pero efectos a largo plazo de la dieta cetogénica pues hay pocos o sea hay reportes de algunos casos concretos pero hay poco entonces sí que pienso que para determinadas personas una dieta cetogénica a largo plazo puede reportar beneficios también es cierto que se pueden hacer cargas de carbohidratos hay personas que llevan a cabo diferentes tipos de protocolos de dieta cetogénica por ejemplo de lunes a viernes yo hago ceto el fin de me relajo o hago un mes de ceto y después hago unos tres días de recarga de carbohidratos porque tengo una competición y me interesa mucho pues cargar músculo de glucógeno es decir hay mil y una estrategias yo la experiencia que tengo en mi casa por ejemplo mi marido es diabético tipo 1 y en su caso no tiene ningún sentido hacer una recarga de carbohidratos porque lo único que va a hacer es pegarle un subidón de azúcar y tener que volver a pincharse insulina por tanto personas diabéticas tipo 1 empieza a haber también estudios como dieta bastante interesante llevar a largo plazo y sin relativamente con poco peligro relativamente por así decirlo y después en personas que no tienen problemas de salud que les gusta la dieta cetogénica porque se sienten bien porque tienen mucha energía porque no dependen de los carbohidratos para sentirse pues eso con energía o sea cuando estás en una dieta cetogénica que ventaja le puedes notar como usuario ¿no? ¿qué notas para engancharse a este hábito y le vamos a mantener la restricción de cosas que siempre hemos tenido al alcance ¿no? porque fácil no es tú no entras en un error en cetosis y al día siguiente ya estás en cetosis ¿no? tienes que forzarte para poder entrar en cetosis es progresivo el tema es que claro tú al consumir carbohidratos estás ofreciendo a tu cuerpo una gasolina de uso muy rápido ¿vale? la glucosa es la gasolina de uso rápido del cuerpo entonces cuando tú deprivas a tu organismo de los carbohidratos se empiezan a agotar las reservas ¿vale? entonces ¿qué pasa? que tú nos levantamos cenamos pizza y nos levantamos con hambre ¿no? sí eso cuando eres carboadicto te pasa que tú no eres carbohidratos y todo el rato quieres más el tema es que con la dieta cetogénica primero necesitas un periodo para entrar en cetosis hay personas que entran muy rápido y personas que menos entonces cuando tú empiezas a quemar a agotar el azúcar que está disponible en tu cuerpo empiezas a utilizar como combustible las cetonas que son un subproducto de la quema de grasas que produce el hígado entonces tu cuerpo deja de funcionar con glucosa y tus células pasan a funcionar con cetonas ¿vale? las cetonas todavía hay personas que se creen que son tóxicas y que estar en cetosis es peligrosísimo para el cerebro no tiene nada o sea en absoluto en la vida hemos oído que nuestro cerebro necesita azúcar mira la glucosa que puede llegar a necesitar tu cerebro para funcionar en un día es capaz de fabricarla tu hígado y por eso puedes estar en cetosis durante muchísimo tiempo y el cerebro te sigue funcionando igual de hecho muchísimas personas comentan que a las 2-3 semanas cuando empiezan a cetoadaptarse es decir a funcionar con cetonas y ya no tienen síntomas así un poco raros todo el mundo habla de la lucidez mental y es verdad es verdad se produce un pequeño periodo en el que de repente dices wow que energía no tiene por qué durarte siempre pero es verdad que muchas veces salir sobre todo del círculo este vicioso de carbohidrato 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 pues da un descanso a tu cuerpo y realmente sientes la energía y hay algún inconveniente de estar siempre en cetosis claro a ver inconveniente de estar en cetosis siempre para mí el principal como tú comentabas es privarte de comer alimentos que son saludables aunque no son cetogénicos pero son saludables por ejemplo ahora en verano a mí me encanta comer salón melón sandía y otro tipo de frutas de la estación entonces una dieta cetogénica por ejemplo a mí la parte que más me cuesta es a consumir frutas o consumir boniato o comerme unas patatas al horno ¿vale? por ejemplo antes del señor que vivía en la estepa siberiana y se pasaba todo el invierno que no tenía ni un solo vegetal si en verano pillaba un melón supongo que en la estepa no habrán pero alguna fruta si que habrán ¿qué hacía? ¿pasaba de largo para continuar en cetosis o se la comía? no de hecho este tipo de tribus que viven así todavía tenemos algunos ejemplos el día que encuentran un panal de abejas en el bosque arriesgan su vida para jartarse pero claro eso lo hacen un día ese día es un festival porque la disponibilidad de alimentos es muy baja nosotros vivimos en un entorno obesogénico estamos constantemente rodeados de inputs en la publicidad en la calle cuando vamos a una tienda cuando abrimos una revista todo el rato nos están diciendo come, 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 come por lo tanto pasar de largo de esto es súper difícil es muy complicado en cambio en este tipo de sociedades que todavía viven como si fueran cazadores-recolectores están mucho más conectados con esta naturaleza animal con esta necesidad de comer lo que hay y por eso te digo el día que encuentran miel de abeja y el día que te encuentras un panal y te comes medio kilo de miel ¿tu cuerpo cómo gestiona ese artón? ¿cómo puede? lo hace en forma de grasa ¿no? porque no lo va a poder quemar todo a ver el tema es que tú te vas a pegar ese artón y seguramente no te pase nada no te pase nada porque tu cuerpo funciona bien porque tu páncreas segrega insulina porque no te lo has cargado porque no tienes resistencia a la insulina no tienes una diabetes tipo 2 no tienes una diabetes tipo 1 entonces pues ese día te pegarás el atracón y al día siguiente te irás pues con los músculos a tope de glucógeno y ya está y estás preparado para correr y cazar la próxima el próximo animal que te toque para comer el tema es que en la actualidad tenemos esto a disposición a diario y a todas horas entonces y ha de encontrar el panal de abejas claro, claro aquí tenemos toda la que queramos y entonces si queremos entrar en cetosis ¿qué deberíamos hacer? bueno lo primero que hay que hacer evidentemente es una reducción radical de los carbohidratos en nuestra dieta a personas les costará más a personas les costará menos dependiendo de su nivel de adicción a los carbohidratos y lo normal es estar pues tres cuatro días aproximadamente sufriendo entre comillas los síntomas de la gripe keto del keto flu ¿vale? que son una serie de síntomas asociados a esta a este síndrome de abstinencia por así decirlo porque tu cuerpo claro está entrenado ha funcionado siempre con glucosa y tú le estás privando de eso ¿vale? entonces el cuerpo reacciona evidentemente entonces es muy importante durante ese periodo en el que empezamos a entrar en cetosis controlar mucho el tema de la hidratación sobre todo lo que son las sales minerales tenemos que reponer sales minerales es muy importante en esos días para evitar sobre todo las migrañas los calambres la fatiga hay mucha gente que tiene insomnio las primeras noches y son síntomas mal que nos pase a principios totalmente totalmente porque estamos enseñando a nuestro cuerpo a funcionar con otro combustible y necesita unos días para adaptarse pero no son síntomas patológicos ni nada por el estilo es algo completamente normal y de hecho hay personas que ni siquiera pasan esta ketoflu o esta gripe keto porque llevan una buena reposición de sales minerales principalmente sodio potasio magnesio entonces bueno pasados estos primeros días un poco más críticos después ya entrado en cetosis pues eso seguir comiendo muy bajito en carbohidratos y mantenerlo durante el tiempo que queramos yo siempre recomiendo hacer ciclos de cetosis porque es un poco emular lo que hemos hecho como especie humana vivir en periodos de más abundancia y periodos de menos eso también es algo que se hace mucho con el ayuno intermitente entonces bueno podemos estar si queremos 5 o 6 semanas en cetosis después volver a hacer una carga de carbohidratos y así conseguimos lo que se llama la famosa flexibilidad metabólica que es que le enseñamos a nuestro cuerpo a tener la capacidad de funcionar con dos combustibles diferentes o bien con glucosa o bien con cetonas entonces ¿qué conseguimos ahí? que nuestro cuerpo no se relaje que no se duerman los laureles que sepa quemar grasa que sepa usar el azúcar que tiene como combustible todo ¿vale? por eso va también para perder peso porque en el momento en el que entramos en cetosis empezamos a quemar la grasa que tenemos acumulada entonces personas que a lo mejor tienen que perder muchísimo peso meterlas en una cetosis las va a ayudar a quitarse encima relativamente fácil muchísimos kilos ¿porque se pasa hambre estando en cetosis? no de hecho no se debe jamás pasar hambre ni con la cetogénica ni con ninguna dieta es que eso es un desastre porque durante muchos años hemos estado haciendo dietas de muchísima restricción calórica con todo lo que representa primero de pasar hambre pero segundo sobre todo en mujeres la restricción calórica es un peligro a nivel hormonal o sea mujeres a las que se les retira la menstruación porque comen tan pocas calorías en comparación con las que necesitan que eso no lo podemos permitir bajo ningún concepto yo tengo que comer y saciarme yo tengo que comer y sentir que me he quedado a gusto y con la keto es algo relativamente fácil porque las grasas tienen un poder saciante muchísimo más elevado que la glucosa el problema con los alimentos ricos en carbohidratos es que yo los consumo tengo se agrego un pico de insulina en mi cuerpo porque la insulina es lo que me va a ayudar a hacer frente a esa subida de azúcar en sangre y entonces vivimos un poco en una montaña rusa y eso con la cetosis no pasa se estabilizan los niveles de insulina en el cuerpo porque no necesitan estar constantemente subiendo y bajando para gestionar todo ese azúcar que entra en nuestro cuerpo por lo tanto es mucho más fácil sentirnos también saciados con los alimentos que consumimos y si estamos en cetosis tenemos que mirar cuántas veces se comen al día a ver yo como norma general no recomiendo que estemos constantemente comiendo picoteando y demás primero porque estamos dando muchísimo trabajo al sistema digestivo o sea tener el sistema digestivo de trabajo podemos hacer hasta 5 comidas al día y más de hecho salió en la tele ahora con el coronavirus que teníamos que comer cada hora porque si no morimos entonces como especie como especie animal que somos estamos preparados para vivir durante muchos días sin comer sin beber ya no pero sin comer muchísimos entonces eso de comer 5 veces al día el desayuno es la comida más importante eso tenemos que empezar ya por suerte el mensaje va cambiando pero lo que tenemos que hacer es hacer primero las comidas que nosotros necesitemos segundo comer con hambre es tan importante comer con hambre como la gente esta que se levanta por la mañana y dice es que yo desayuno porque es que es la comida más importante del día y hay que desayunar pero tú te levantas con hambre no entonces claro ¿qué peligro tienes? pues comer cualquier cosa con tal de llevarte algo a la boca y eso es algo que hacemos mucho con los niños para que no se vayan al cole sin comer nada no vaya a ser que se desmayen les rebutimos de cereales de pan y no es necesario porque muchas veces ellos no tienen hambre de hecho esos mecanismos de hambre y saciedad no están tan corruptos como los nuestros entonces no tenemos que obligarles a comer ni presionarlos difícilmente en el ambiente en el que vivimos va a haber niños con vamos con falta de comida porque no mira nos hacen una pregunta muy interesante ahora en directo que ¿cómo sabes si entras en cetosis? si yo empiezo a comer esos 30 gramos de carbohidratos al día ¿qué notaré? pues mira primero que comentábamos el famoso ketoflu o gripe keto y podemos ir comprobando en la farmacia venden que están súper baratas además unas tiras reactivas para la orina que son para medir cetonas en la orina no son el método más fiable pero si son el más económico y el más accesible entonces tú tienes que ir al baño haces un pipí pones la tira reactiva y puedes mirar en el bote con el color ¿vale? y ahí te indica si estás en cetosis o no claro no es muy preciso porque funciona por colores después las personas no sé si tengo aquí no tengo aquí la maquinita bueno es una máquina como la que usan los diabéticos para medirse la glucosa pues existe también hay unas tiras para medir glucosa pero después hay otras tiras que son para medir los niveles de cetonas en el cuerpo son esos dan datos más exactos y son mucho más precisos pero claro tener la maquinita pues es un poco más caro tienes que hacer la inversión y yo la recomiendo en caso de personas que lo necesiten o que estén haciendo una cetosis terapéutica en la que realmente necesiten saber si están en una cetosis profunda o no y tengan que ir controlándolo si no no es necesario medirlo de hecho pero si tú eres estricto con esos 30-50 gramos de carbohidratos ¿no? será cuestión de días pero en cualquier momento ya entrarás en ese estado exacto puedes necesitar ya te digo hay personas que en 3 días entran y después hay otras que necesitan a lo mejor una semana bueno no pasa nada de hecho hay personas que a lo mejor con 60 gramos solo de carbohidratos están en cetosis y hay otras que necesitan rebajarlos a 20 porque es que no hay manera de entrar en cetosis pues cada persona también a nivel individual a nivel de bioindividualidad pues somos bastante diferentes y digamos que para que la gente ¿no? que no no tenga ese aparato y eso si como pocos hidratos de carbono y digamos que me encuentro bien y no tengo hambre ni ¿no? es que ya sería una señal de que estoy en cetosis no tiene no tiene por qué o sea al final tendrías que saber exactamente a ver yo no soy partidaria para nada de pesar alimentos ¿vale? porque es que estamos comentando hay un control sobre la alimentación que creo que en algunos casos tampoco es recomendable podemos hacerlo de manera intuitiva y simplemente si nosotros nos vamos sintiendo bien y nos miramos las cetonas una vez a la semana o yo que sé o cada tres días o sea no hace falta estar cada día haciendo pipí tres veces para ver no hace falta no no es necesario en absoluto al principio lo haces mucho porque te interesa mucho es como que tienes esa obsesión de que necesitas entrar en cetosis y quiero estar en cetosis ya pero es absurdo o sea necesitas estos días y después cuando estés en cetosis mientras te mantengas con esos carbohidratos bajos ¿vale? que en tu caso pueden ser 30 o 50 depende de cada uno ya está no hace falta obsesionarse ni medir cetonas ni nada de eso vale nos preguntan por aquí si se puede comer fruta durante la cetosis mientras no te pases de los gramos de carbohidrato al día los frutos rojos por ejemplo son los que menos carbohidratos tienen las frambuesas por ejemplo las fresas para que la gente no se confunda cuando decimos 50 gramos de carbohidratos por ejemplo no se refieren a 50 gramos de fresas no se refieren a los carbohidratos presentes en sí vale y entonces habría que mirar todo lo que comemos ¿no? qué porción es de carbohidratos e ir apuntando e ir apuntando ¿no? ir sumando si comemos azúcar ¿no? entiendo que todos los gramos si nos tomamos un azucarillo de 7 gramos son 7 gramos directos de carbohidratos directamente al torrente salguine o a las cartucheras sí vale y si nos comemos yo que sé un plátano ¿no? pues habrá que mirar cuántos carbohidratos tiene el plátano y claro el tema es si tú estás ya ceto adaptado imagínate que llevas 3 o 4 semanas en cetosis estás en una cetosis profunda bien tal y te comes un plátano ¿qué pasa? pues a lo mejor no te saca de cetosis porque no te estás pasando de los gramos al día que llevas ahora estás empezando y te comes un plátano pues a lo mejor sí que te saca de cetosis o ya te impide comer ningún otro tipo de carbohidrato durante el día y hay que pensar que las verduras tienen carbohidratos en muy poca cantidad por ejemplo el brócoli la coliflor los champiñones aunque son verduras bajas en carbohidratos siempre tienen algún gramo entonces es como absurdo querer gastar entre comillas esos carbohidratos consumiendo alimentos muy ricos en carbohidratos siempre de preferencia los más bajos para poderlos comer en más cantidad vale mira nos hacen por aquí un par de preguntas que pueden ir ligadas a una persona que no come carne ¿no? si puede hacer keto con huevos y pescado por ejemplo totalmente sí, sí ningún problema estaban por aquí si se puede hacer keto vegana sí que se puede sí que se puede eh te puedes llegar a cansar a lo mejor de consumir aguacate tofu tempeh claro estás un poco más limitado con las proteínas porque las legumbres son más ricas en carbohidratos sí que hay gente que los hace hay libros de keto vegano y keto vegetariano que son geniales pero claro corres el riesgo de limitarte muchísimo los grupos de alimentos que puedes consumir y en algunos casos pues puede ser un poquito un poquito aburrido realmente vale luego nos preguntaba por aquí a alguien que sigue una dieta sin gluten ¿no? y que bueno y que también come otros cereales que qué tendría que hacer ¿no? pues entiendo que eliminarlos ¿no? todo claro exacto exacto en una dieta keto no consumes cereales igual que tampoco la consumes una paleo por ejemplo se prescinde de este grupo de alimentos luego nos preguntan por aquí alguien que con las tiras de estas reactivas que comentabas que le salen muy oscuras pero que se encuentra muy cansada ¿esto es compatible con la keto? sí puede ser un síntoma de la keto pero es que habría que revisar si está reponiendo sales minerales si se está hidratando correctamente porque se pierde a través de la orina estos minerales y hay que hay que revisarlos puedes consumirlos en forma de suplemento si comes muchas verduras seguramente cubres necesidades de potasio magnesio puedes tomarlo en forma de suplemento y sodio hay que aumentar la ingesta de sal o sea que puedes hacerlo incluso hay ya suplementos que ya vienen a posta para la dieta keto que llevan los tres minerales así que hay que hay que mirar ¿y por qué hay más minerales en keto que si no estamos en keto? bueno eso tiene que ver un poco con los minerales que se sacan con el agua eso tiene que ver con las células y tal pero se produce deshidratación de sales minerales en este caso al dejar de funcionar con glucosa pues se pierden a través de la orina vale ¿con la keto no subirá el colesterol? pues corres el riesgo de que te pueda subir el colesterol primero hay que valorar también los rangos de colesterol en qué punto podemos hablar de un colesterol peligroso o no vale eso es otro temazo porque los valores que tenemos hoy en día sobre el tema de colesterol nos dan muy poca información a mí las analíticas generalistas que se hacen para evaluar el riesgo cardiovascular me parecen muy pobres no evalúan el riesgo real para nada entonces lo que sí puede pasar por ejemplo que esto ocurre muchas veces en personas que hacen dietas cetogénicas es que se pasan tres pueblos con los frutos secos vale porque son un recurso súper fácil pero hay que pensar que hay alimentos como los frutos secos que son muy ricos también en omega 6 entonces podemos provocar un desequilibrio entre el LDL y el HDL es fácil que pase por lo tanto y aquí entrando un poco en el tema de la ketomediterránea yo abogo por una dieta cetogénica rica en pescados azules vale moderar el consumo de frutos secos y consumir muchos vegetales ahí tenemos mucho más fácil el no alterar de manera negativa nuestros niveles de colesterol en el cuerpo vale nos preguntan si es compatible con la insuficiencia suprarrenal eso hay que evaluarlo con un terapeuta porque porque faltaría mucha información vale así lo mismo con Hashimoto por ejemplo vale pues mira te voy a decir que en hipotiroidismo hay mujeres a las que les va fenomenal y están encantadas en keto y hay otras que no porque en algunos casos se puede producir una alteración del eje hipotalámico y hipofisiario y demás y puede también provocar una subida de cortisol y en algunas mujeres puede también provocar algunos problemas de conversión vale de las hormonas tiroideas vale entonces todo es probarlo y analizarlo con un terapeuta vale esto sí que tiene que ser one to one porque no no hay más no vale la pena hacer locuras porque además hay que estar ajustando medicación en caso de que sea necesario porque si los anticuerpos bajan si la keto te funciona tienes que regular la medicación mujeres les funciona muy bien otras fatal vale para el hígado graso pues no tiene por qué ser una mala dieta para el hígado graso pero que habría que ver también ese hígado graso cuál es la causa principalmente vale ¿te puede caer el pelo? sí les pasa a muchas mujeres que se les cae el pelo por eso digo que en algunos casos hay que evaluar ciertas cuestiones sí vale para situarnos un poco ¿cómo podría ser el día a día? ¿me levanto y qué hago? pues bueno te levantas ¿como algo? y si tienes si tienes hambre si tienes hambre desayunas ¿vale? y si no tienes hambre pues haces ayuno intermitente y ya comerás cuando tengas hambre no a la hora de comer porque es la hora de comer sino cuando tengas hambre ¿perdona? cuando pueda cazar algo exacto cuando sea la hora de cazar entonces un desayuno por ejemplo que a mí me gusta mucho en keto y porque tienes mil opciones para hacer son los huevos ¿vale? tortillas revoltillos huevos duros huevos pasados por agua como tú quieras sin pan sin pan no hay que mojar el pan dentro del huevo eso es muy importante ¿vale? entonces pues eso huevos aguacate con salmón o sea un desayuno tipo más americano por así decirlo ¿no? que nos parecía como horror colesterol huevos bien perfecto para el desayuno vale y llega la hora de la comida ¿y qué podría hacer? pues mira pues a la hora de la comida perfectamente nos podemos comer un hoy yo he comido por ejemplo caballa me he hecho una caballa a la plancha y después la hemos acompañado de una ensalada verde con aceitunas y después hemos comido también unas chips de kale como veis pescado azul y mucho verde muy bajo en carbohidratos y después para la cena pues por ejemplo unos muslos de pollo muslo de pollo al horno o a la plancha acompañado de berenjena y calabacina a la plancha y una helioli casero por ejemplo eso sería un día en dieta keto vale porque cuando hablábamos de mucha grasa ¿no? la grasa la incorporamos tipo aceites aguacates ¿no? yo soy muy partidaria de incluir sobre todo como fuentes principales de grasa el aceite de oliva virgen extra me parece un auténtico regalo de la naturaleza después y además es de nuestra zona o sea que tendríamos que priorizarlo después también el consumo de aguacates huevos también como fuente de grasa a pesar de que también son un alimento proteico y después a partir de aquí ya podemos ir añadiendo otras grasas pues que también nos gusten y que son perfectamente adaptables a cualquier dieta de keto que podrían ser por ejemplo el guí ¿vale? el guí o la mantequilla clarificada podemos usar pues el huevo como te comentaba que es muy versátil puedes hacer mayonesas puedes hacer aliolis un montón de salsa la salsa holandesa es decir te dan un montón de juego y después las grasas saturadas se pueden consumir de hecho son necesarias las grasas saturadas no hay que tenerles miedo y tenemos el aceite de coco que es un aceite muy interesante a nivel digestivo sobre todo por sus propiedades y después podemos optar también por algunas grasas de origen animal que son ya las que vendrían con pues si nos comemos un chuletón pues las que también vienen con el chuletón etcétera sin miedo y si comemos así de este estilo tema ayunos lo podemos mezclar totalmente de hecho es bastante recomendable porque el ayuno es una estrategia muy interesante cuando quieres entrar en cetosis por ejemplo el hecho de privarte de alimento ya inicia el proceso de cetosis del cuerpo entonces podemos darle un push haciendo ayuno intermitente para entrar más rápido en cetosis y después lo podemos combinar llevemos el tipo de alimentación que llevemos realmente el ayuno intermitente es también una excelente estrategia terapéutica tanto para la pérdida de peso como para la mejora de muchos parámetros de salud también salen más estudios cada día nos preguntan para la presión arterial alta es que como siempre hay que evaluar las causas y hay que evaluar la alimentación y el estilo de vida en términos generales porque nos podemos empeñar en querer hacer keto porque realmente es una herramienta terapéutica maravillosa pero es que a lo mejor en nuestro caso no hace falta llegar ahí y lo podemos controlar con otro tipo de alimentación saludable que no restrinja tantos grupos de alimentos vale entonces pues siempre hay que ver vale mira tema frutos secos ¿no? podemos comer frutos secos y cuáles nos recomiendas a ver sí que se pueden consumir todos los días vale entre comillas el tema es que como te comentaba son un alimento rico en omega 6 y si no estamos comiendo suficiente pescado azul o alimentos ricos en omega 3 podemos provocar un desequilibrio omega 3 omega 6 en el cuerpo y eso sí que conduce a inflamación ahí podemos estar alterando el perfil lipídico a favor del colesterol malo ¿qué frutos secos tienen omega 6? todos vale todos los frutos secos tienen omega 6 en proporción omega 3 omega 6 a lo mejor me decantaría por las nueces vale estamos hablando además al natural vale y entonces si comemos frutos secos tenemos que digamos que tener claro que estamos comiendo omega 3 de pescado o sea claro o sea tenemos que compensarlo o las personas veganas tienen que buscar una fuente también de omega 3 eso también pasa mucho en las dietas veganas que pueden también subir el colesterol y dices Dios mío pero si no estoy comiendo proteína animal el omega 3 se encuentra principalmente en el pescado pero después también en frutos secos el tema es que la proporción omega 3 omega 6 por ejemplo en el pescado va muy a favor del omega 3 y no tanto del omega 6 y en el fruto seco es al revés puede ser pescado o puedes tomar también suplemento de aceite de krill pero principalmente pescado y la carne de pasto por ejemplo también tiene un muy buen equilibrio de omega 3 omega 6 que no sucede no ocurre con las carnes convencionales por lo tanto también siempre intentamos buscar la máxima calidad en los productos de origen animal que consumimos vale tema café y cetosis perfecto es el puede ser una manera de consumir un producto mientras estamos en ayuno el café por ejemplo solo no rompe el ayuno y proporciona energía también por lo tanto está genial y el famoso bulletproof coffee vale a mí el concepto de bulletproof coffee me mola mucho porque me encantan estos temas pero hay que saber lo que es nos lo puedes explicar vale el bulletproof coffee es un invento de un americano como no de Dave Asprey que es biohacker algo así y bueno él inventó un café que es a base bueno está basado en una población también ancestral que tomaban café con mantequilla y él dijo yo tengo que exportar esto y ha creado un negocio flipante alrededor del bulletproof coffee y suplementos y tal y el bulletproof coffee es café con una cucharada de gui o de mantequilla y mucha gente también le añade aceite de coco o el MCT oil que también es un tipo de aceite de coco que estimula la producción de cetonas en el cuerpo por lo tanto también es interesante si quieres entrar en cetosis rápida a lo mejor introducir este tipo de aceite de coco que es un aceite de coco refinado por así decirlo entonces bueno pues es una estrategia muy chula pues si por la mañana no te levantas con hambre y no quieres desayunar tomarte un bulletproof sí que rompe el ayuno ¿vale? rompe el ayuno porque tiene calorías claro el peligro del bulletproof coffee y eso le pasa a mucha gente que hace dietas de adelgazamiento que usa la keto como dieta para adelgazar que me dice es que no estoy perdiendo peso y yo digo vamos a ver pero que estás desayunando claro y me dice todas las mañanas me hago un bulletproof coffee con dos cucharadas de mantequilla de pasto y una cucharada de aceite de coco y después unos huevos con bacon y digo es muy keto es un desayuno muy keto pero es que a lo mejor con el bulletproof coffee te estás zumbando tranquilamente 400 o 500 calorías ¿no? entonces pues hay que vigilar dependiendo de cuál es el objetivo que tenemos con la dieta cetogénica es una bomba es una bomba está muy bien tiene beneficios ¿vale? pero moderación vale nos preguntan también sobre los lácteos leche y quesos y yogur vale la leche normalmente en dieta cetogénica no se consume porque la leche de los productos lácteos es el que más carbohidratos contiene por 100 gramos de producto ¿vale? entonces en cetosis la gente normalmente no consume leche ¿vale? y después otro tipo de lácteos como natas yogures ¿vale? sobre todo yogures griegos con toda la grasa quesos quesos curados pues todo eso sí que sería apto en cetosis otra cosa aquí que me gusta comentar también en cuanto a los lácteos es que depende también de cuál sea tu objetivo realizando la dieta cetogénica puede que los lácteos no sean la opción más saludable para ti sobre todo si son personas con enfermedades autoinmunes o con determinados trastornos digestivos añadir los lácteos en cantidades que eso también es un error bastante común pasarnos de lácteos con la dieta keto porque son muy ricos en grasa y son muy fáciles de comer y están buenísimos pues a lo mejor estamos provocando también un exceso de inflamación en el cuerpo son ricos en omega 6 también pero además nos están causando el mejor daño y provocando una permeabilidad intestinal ¿vale? entonces no son para todo el mundo tampoco vale nos preguntan aquí ejemplos de menú de un día tú nos has contado lo que has comido hoy ¿no? dinos así más platos que hemos hablado de huevos todas las combinaciones de huevos también lo que decías algún tipo de pescado pues con ensalada ¿no? exacto podríamos pues a ver más cositas bueno en casa por ejemplo nos encantan las sardinas al horno y después por encima ponerles alioli ¿vale? es algo súper fácil y después lo acompañas con ensalada y chimpum si no nos comemos si no le ponemos esa maonesa o el alioli ¿qué pasaría? ¿que no habría suficiente ingesto? no no pasa absolutamente nada pero pero están muy buenas no y además al añadir un poco más de grasa también fomentas que haya más saciedad entonces pues hombre lo ideal es que cuando hayas comido te sientas saciado no te sientas que te has quedado con hambre esa es la ventaja que tienen las grasas que te ayudan a sentirte saciado con menos cantidad que si comieras o mejor carbohidratos por ejemplo ¿no? vale y también nos preguntan digamos ¿este estilo de vida tiene que ser diferente para hombres y mujeres o pueden comer exactamente lo mismo? vale cuando estamos en una dieta cetogénica realmente no tiene por qué haber muchas diferencias entre lo que consume un hombre y lo que consume una mujer lo que pasa es que a largo plazo las mujeres no responden siempre igual de bien que muchos hombres vale es lo mismo que comentaba antes primero hay que evaluar si hay mucha restricción calórica porque no a todas las mujeres les va a ir bien y después evaluar también a nivel hormonal pues cómo estamos si venimos por ejemplo de una menorrea si tenemos ciertos problemas hormonales como el hipotiroidismo que comentábamos antes no es a lo mejor la opción más adecuada en cambio si me hablas de una mujer con síndrome de ovario poliquístico que el SOP también es súper común vale pues en SOP una dieta cetogénica una dieta baja en carbohidratos puede funcionar muy bien puede funcionar muy bien por lo tanto en ese caso es que yo siempre recomiendo que se hagan evaluaciones individualizadas porque cada caso es un mundo y otra cosa ahora porque estamos medio confinados y no salimos pero cuando volvamos a la vida normal esto que estamos comentando pues en casa pues me como los huevos y el pescado y el no sé qué pero tengo que hacer vida social o estoy fuera de casa y tengo que comer fuera voy a un restaurante y le digo no, menú quieto no, no tengo ¿qué hago? sobre todo es muy importante evitar los restaurantes italianos ¿vale? vale no, a ver cuando estamos en redosis si vamos a restaurantes normales y corrientes mi marido por ejemplo lo típico que se pide son pescados a la plancha o carnes a la plancha y después acompañados con una buena ensalada siempre dice que le quiten la zanahoria o tal ¿no? siempre hace sus ajustes pero realmente es relativamente fácil el tema es que llevar una dieta tan restrictiva durante muchísimo tiempo a veces resulta insostenible precisamente por este motivo ¿no? porque vivimos en sociedad y no siempre es fácil tenerlo todo controlado además hay ciertas conductas que pueden derivar en un trastorno si nos pasamos de la raya con el tema del control alimentario yo soy muy partidaria de hacer ciclos de keto y cuando hago keto estoy en keto y me voy a comer fuera y estoy tan tranquila porque sé que el mes que viene vamos a quedar para irnos a comer una pizza y me voy a comer una pizza y no va a pasar nada pero si estoy ¿no? el día de navidad ¿qué hacemos? ¿nos estresamos y pedimos que de los canalones no nos pongan que solo nos pongan relleno o como o pasamos y nos los comemos y no pasa nada pues yo creo que aquí es muy importante tener en cuenta si la dieta cetogénica la estás haciendo como dieta terapéutica porque tienes una patología que realmente se beneficia de que tú no estés consumiendo los carbohidratos o la estás haciendo porque te apetece tal mi marido lo mismo pues no va a comer canelones el día de navidad porque sabe que si se come esos canelones representa encontrarse mal durante muchas horas después y necesitar unas dosis de insulina pasadísimas que que le afectan ¿vale? porque le afectan yo que no tengo ningún problema de salud o que tengo una leve intolerancia al gluten pues no me va a pasar absolutamente nada por comerme los canelones el día de San Esteban el tema es que yo quiero conseguir llevar una alimentación lo suficientemente sana durante todo el tiempo para no sentir uno que estoy restringida constantemente y segundo que comer sea un placer porque estamos aquí de paso y comer es un placer y a los que nos gusta comer y la buena cocina pues tenemos que tener pues esta tranquilidad de que salimos a comer fuera y comemos algo que que no se considera del todo saludable o compartimos un postre y no pasa absolutamente nada lo que cuentas lo que haces el resto de días y creo que es un mensaje que también hay que transmitir porque porque podemos caer en la tentación de volvernos demasiado extremistas ¿vale? y a mí este tipo de conductas personalmente y esto es algo totalmente personal no me gustan no me gustan estas restricciones pero si estamos acostumbrados ¿no? nuestro cuerpo está acostumbrado que normalmente come grasas y tenemos periodos que volvemos a comer hidratos de carbono cuando volvemos a comer grasas ya no pasamos por este periodo de ketoflu y todo este mal podemos volver a pasarlo al mejor más leve pero nuestro cuerpo está entrenado nuestro cuerpo está entrenado porque ya sabe funcionar con dos gasolinas diferentes a veces notamos algo pero si es una cosa que lo hacemos ya como constantemente ¿no? de forma habitual ¿no? exacto para nosotros no debería ser un trauma ¿no? no cada vez cuesta menos por aquí nos decían ¿no? alguien que llevaba tres semanas en cetosis y que por primera vez no le dolían los ovarios y decía si vuelvo a lo de antes volverá a doler ¿qué era lo de antes? digo a la alimentación normal ¿no? claro sí, sí me refiero claro ¿de qué tipo de alimentación estamos hablando? porque a lo mejor es muy interesante en tu caso seguir un periodo más largo en cetosis después hacer alguna pequeña recarga de carbohidratos pero controlando la procedencia de esos carbohidratos ¿vale? no volviendo a comer pan y pizza como si no hubiera mañana pero en estos casos yo creo que limitar el consumo de carbohidratos de manera más prolongada en el tiempo tiene más beneficios a veces que peligros ¿vale? pero todo esto hay que evaluarlo con un profesional siempre y otra pregunta si estamos en cetosis ¿nuestra microbiota es igual? ¿es mejor? ¿es peor? ¿es diferente? ¿en qué pasa? es diferente nuestra microbiota cambia constantemente dependiendo de lo que ingerimos del sitio en el que vivimos del contacto que tenemos con patógenos con gérmenes con bacterias con micro es decir nuestro micro hábitat que tenemos interno está constantemente cambiando por lo tanto sí que empieza a haber algún estudio también que nos muestra que hay un crecimiento de determinados bacterioides y el decrecimiento de otros ¿vale? pero está todo un poco como como en bragas ¿no? toda esta ciencia todavía sí que es verdad que en algunos casos una dieta cetogénica puede ir muy bien porque al dejar de consumir determinados tipos de carbohidratos te deshinchas ¿vale? sobre todo si tienes problemas con los carbohidratos fermentables pero hay otras personas que no les reporta ningún beneficio a nivel de microbiota por eso pienso que es tan interesante hacer ciclo porque tenemos épocas que potenciamos más unos otras más otros y así pues vamos cambiando y un tema que nos interesa mucho a nosotros los fermentados ¿podemos comer fermentados estando en cetosis? podemos no debemos o sea soy muy partidaria de los alimentos fermentados en cualquier tipo de dieta porque realmente sabemos que son efectivos para repoblar nuestra microbiota intestinal que la pobre cada vez está más triste y más angustiada porque entre que nos estamos lavando constantemente las manos con desinfectantes que no dejamos que los niños toquen la arena de los parques y se ensucien que ya casi nadie vive en granjas o tiene contacto directo con animales con sus heces con la naturaleza pues realmente tenemos cada vez microbiotas más pobres en cuanto a diversidad por lo tanto el consumo de alimentos probióticos debería formar parte de nuestra dieta habitual ya sea pues fermentados como el kombucha que a mí personalmente me encanta y después kimchi, chucurú bueno todo eso que habéis ido haciendo durante estos días en casa ¿no? sí, sí perfecto 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 libros si la gente quiere más información si quieres no sé igual los libros los podemos colgar en alguna story o algo ¿no? para que la gente mira, haré una cosa mañana voy a hacer una serie de stories con los enlaces directos a todos los libros que yo recomiendo sobre dieta tanto gen porque ahora aquí nos quedaremos enganchados nos preguntan si la kombucha rompe el ayuno sí, rompe a ver tiene pocas calorías realmente no sé la cantidad de carbohidratos tampoco que tiene seguramente sí que rompería el ayuno pero bueno o sea tampoco quiero decir tampoco es tan preocupante que romperlo como romperlo con un croissant ¿no? que digo yo entonces nos preguntan por aquí ¿qué tono embarazo? a ver es un tema muy delicado ¿vale? es un tema muy delicado porque con embarazadas no se pueden realizar según qué tipos de estudios la que no mejor ¿no? dirigir al profesional totalmente totalmente si estoy en cetosis y quiero salir ¿tengo que tomar alguna precaución? ¿o me como media pizza y ya? hombre yo para salir de cetosis lo que te recomiendo es que sea algo progresivo o sea no que de repente al día siguiente te metas una pizza entre pecho y espalda sino que hagas algo progresivo y empieces por alimentos que son cada vez ¿vale? poco a poco más altos en carbohidratos no empieces el primer día comiendo cereales a tope porque porque a lo mejor no te sientas muy bien sobre todo por eso empezar a lo mejor por un poquito de fruta al día siguiente añadir un tubérculo así poco a poco y digamos si no quiero estar siempre en cetosis pero tampoco quiero estar al otro extremo ¿lo ideal que sería intercalar periodos de ceto de keto con paleo por ejemplo? por ejemplo a mí es la estrategia que personalmente más me gusta porque no consumo prácticamente cereales o sea para mí el consumo de cereales es esporádico el otro día colgué un pan de sarraceno y creo que hacía como tres meses o cuatro que no me comía una rebanada de pan es una a ver a mí como como base ¿vale? como base de la dieta la paleo o la perspectiva evolutiva ¿vale? que es lo que a mí me gusta más creo que es una buena manera de empezar a introducirse en el mundo de la alimentación saludable principalmente porque potencias mucho verduras y hortalizas y proteínas animales de calidad y solo ya con eso claro quitándote la porquería ya mejoras un montón oye pues se nos está terminando el tiempo creo que hemos resuelto todas las dudas que teníamos y todas las preguntas que nos han hecho por aquí ¿vale? si nos cuelgas estos libros pues que la gente pues tenga más documentación para leer investigar y probarlo y nosotros bueno en agradecimiento a lo que has hecho que nos has impuesto al día hemos hecho un cupón a ver si se ve por aquí ¿vale? vale para que la gente que quiera comprar con bucha ¿no? pues aprovechando que ha visto este directo pues pueda tener un descuento del 20% de descuento comprando nuestra web ¿vale? y y nada y seguimos muy bien genial pues muchísimas gracias por haber contado conmigo ha sido un placer y ya haremos otro claro no sé si salen dudas o si vemos que nuestro nuestras stories y nuestro chat este de Instagram saca mucho humo con la cetosis te vamos a pedir ayuda hecho hecho muchísimas gracias Marina un abraçado muy fuerte igualmente y a todos muchas gracias adeo y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima